El Conde Buenas noches, hoy en Perla Americana vamos a hablar de la nueva película del director chileno Pablo Larraín, El Conde. El Conde cuenta con las actuaciones de Jaime Badell, Gloria Munchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchzinger y Antonia Seger, entre otros. Antes de empezar, advertimos que habrá spoilers, por lo cual, si quieren pueden ir a nuestras redes sociales donde subimos el link para ver la película gratis. Ya que están ahí nos pueden seguir, pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden poner me gusta, pueden comentar algo. Seguimos con el video. En El Conde, el ex dictador chileno es un vampiro. Gracias a eso, la película puede fantasear el origen que quiera para el personaje. Específicamente, lo sitúa en Francia como soldado de Luis XVI. Decapitado Lucho, el joven protagonista dará comienzo a su deseo de venganza contra las revoluciones. He watched the blade fall on Marie Antoinette. He resolved to use his powers to fight against all revolutions. Este es el momento donde se encasilla ideológicamente a Pinochet como alguien monárquico y clasista. En este sentido, cobran mayor importancia algunos de los objetos presentados a comienzo de la película como característicos del personaje. Simbólicamente, la película lo hace renacer al fingir su propia muerte. Desde entonces, buscará cumplir el objetivo que mencioné previamente. Hasta que este círculo se cierre al fingir nuevamente su muerte. Muerte y nacimiento, envejecer y rejuvenecer, son formas de la eternidad de lo que implica ser vampiro. No es casual que en este sentido, el conde finalice con el protagonista volviendo a ser niño. Mi hijo prefería permanecer en este país de Robben. No tenía mucha opción. Los niños hoy hacen lo que quieran. Él dice que los más peligrosos de todos están aquí. Vamos a ver. Siguiendo esta idea, podemos leer también esta escena donde Pinochet vivo se ubica entre los bustos de los expresidentes chilenos. El componente clasista puede verse desde las intenciones de los personajes. Pinochet emprende un amorío con Carmen. Una monja contadora que le recuerda a la decapitada María Antonieta. Ahora es suya. Dicho sea de paso, este amorío provocará un nuevo ciclo en el protagonista, uno en el cual quiere seguir vivo. El sirviente de Pinochet, Fyodor, es incapaz de matarlo porque lo ama de la misma forma que amó anteriormente a sus reyes rusos. Permiso para decir algo, mi general. Dígalo. Yo lo amo, mi general. Lucía, esposa del protagonista y amante de Fyodor, quiere ser mordida específicamente por su marido. Este deseo no parece estar impulsado por amor, sino por valoración a quien se dijo a sí mismo rey de Chile. ¿Acaso eres más leal al general este a mí? Déjeme morderla. ¿Cómo? Ahora, déjeme morderla ahora. La reina soy yo, déjate de hueva. Yo soy un extranjero de este siglo, y para usted la vida eterna. Si vas a morderme, quiero que mates primero al general. Muerto el rey, viva el rey. Hay un orden jerárquico donde la cabeza es quien relata la historia. La voz en over de una mujer inglesa, Margaret Thatcher. Con este gesto, la rain le concede a la dama de hierro un lugar inmenso en la película. No solo mató a quien la convirtió, algo que nadie más podrá hacer en la película, sino que también es quien cuenta la historia del espectador. Historia que tiene sus falencias, y que eso me parece un gesto muy bello. Porque más allá de la mirada política que puede interpretarse, que el relato de Thatcher por momentos no coincida con los hechos, empodera al espectador. Veamos un ejemplo. La mujer de Pinochet vuelca este frasco en comida. Más adelante, vemos que le roba sangre a Fyodor y la guarda en el mismo frasco. La narradora dice que es amante de Fyodor para que la muerda en caso de que Pinochet no quiera. Permiso. Solo podemos asumir que Lucia sabe que Fyodor podría asumirla un día, si el rey continúe a dejarlo, como lo ha tenido durante los últimos 60 años. Sin embargo, en imagen vemos que le roba sangre para alimentar a su marido y evitar que así este muera. Esto se confirma luego en un diálogo entre personajes. El general quiere morir, pero no puede. ¿Por qué no? Porque hay alguien que no quiere que alguien muera. ¿Quién? No sé. ¿Quién? Bueno, esta fue la reseña de la semana. Ojalá les guste. Recuerden que nuestras redes sociales tienen el link para ver la película completa. Pueden suscribirse. Pueden poner me gusta. Pueden comentar algo. Pueden, si quieren, también donarnos algo de plata. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Nunca se ha filmado Pinochet antes. Y nos pareció interesante poder hacerlo y encontrarle el ángulo farsesco para poder verlo y entender qué es lo que significa para nosotros. Y en este caso toma una forma de vampiro y ese vampiro le da una eternidad y esa eternidad ocurre por la impunidad de su figura.